Preparaditos y nos vamos y decimos adiós a los papis, adiós, adiós, venga que nos vamos de excursión a la nieve Atención chimosos, el que quiera que esté subiendo se me aconsegue Atención chimosos, vamos a subir más para arriba, vamos a tocar el cielo, vamos a tocar la nube y aquí subimos, aquí subimos Hola como siempre, bienvenidos a Camino y se convierte en la tormenta Como siempre, bienvenidos a Camino y Comisionada , ¡Venga y technology, en cuenta con Telvine, ... Cuatro, nueve horas, doce tiempo también Ah ah y ahora mucho ah esto se mueve pero me hacemos una palabra Hacemos un descantito, cogemos la pistolita y disparamos todos a los laces con puntería. Venga, disparando al muñecito que viene, disparando a los laces en el culete. Luego el descartelizamos para abajo, para abajo. Una preguntita, ¿quién quiere refrescarse un poquito? O se vuelve a viajar, ¡oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Y ahí va a ir ahora para atrás, que mola mucho más, que va a continuar. Bueno, ¿lo paramos ya? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Pues venga, las manos arriba. Vamos a darle un poquito más, señor. Y nos vamos arriba, 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 a la máxima altura. Venga, que subimos arriba del todo. Y nos vamos arriba. ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!